Aquí la clave es que no te pares, sigue, 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 sigue y no te pares, no te pares, no te pares y ya. ¡Suscríbete al canal! Estamos probando una bebida que se llama Thumb Up. Dedito arriba. Esta es una Thumb Up. Hay que llevar de estas, las masalas, las papas de acá. Es de Coca-Cola. Thumb Up. Esta mas o menos, esta diferente. Tiene un sabor como diferente. Ahora vamos a cruzarnos la calle. Vengan. Aquí todos te ofrecen el servicio de las rickshaw, de las bicis. Vamos a cruzarnos la calle. No manches. Esto va a estar bueno. Venga, Samaris. Vamos, 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 vamos. Por allá, por allá, por aquí. Buenas noches. Está bien, está bien, está bien. Ok, ok. Está al alto. Está al alto. Híjole. Esto es toda una aventura, cruzar las calles aquí en Delhi. Estas sí son aventuras. No sé. No sé. No sé. Seguimos tomando nuestro Tom Soft. Estaba leyendo lo que dice aquí, que tiene cafeína. Esto quiere decir que nos va a poner como Mario Bros. Por eso yo creo que se llama Tom Soft. No sé. Aquí la clave es que no te pares. Sigue, 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 sigue y no te pares. No te pares, no te pares y ya. O así como traes su maleta a la Maris. Eso es lo mejor. Esto está interesante. Por las calles de Delhi. Vamos caminando hacia el metro. Son como unas tres o cuatro cuadras. De esta calle que es como muy comercial. Hay vendimia de todo tipo. Si eres poco tolerante a los tumultos, no vengas a Delhi. O bueno, no a estas zonas. Aquí tienes que ser muy tolerante a los tumultos. Es muy tolerante al caos. Pero aquí el caos cobra un sentido que es difícil. Va a ser superado. La verdad no, no sé dónde se puede superar esto. Si alguien sabe de un caos superior a esto, háganoslo saber. Porque yo estoy muy sorprendido. Y mira que se de caos. Me suelte. Un placer, un placer, un gran número de muros. Y ya está. Un placer, un placer. Y ya está. Lo duermo. Una placer que hay. No hay Money itchero que hay. Un placer. Para el placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Ah, ya saben! Es una mezcla entre Acapulco, Tepito y Zona Rosa, como la Zona Rosa, Acapulco y Tepito. Algo así más o menos. Eso es Calls and Run.